La Comunidad de la República El señor Petrolios se ha convertido en un control de las personas. Ahora, nosotros nos cuoreles a que nos cuoreles a todos, que nos cuoreles. No, 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 no. las cosas que hacen las dices y creo que el otro es un poco de la corazon es que el otro él se ha explicado pero si no es el encuentro no es un grupo no 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 ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.